Alephan baby, yeah, baby love, Alephan baby Muñeca, quiero que lo repitas todo, uh la la Me dicen me acomodo, uh la la Quiero que lo repita todo, uh, uh Quiero que lo repita todo, uh Muñeca, quiero que lo repita todo, uh la la Me dicen me acomodo, uh, uh Quiero que lo repita todo, uh, uh Oye, sigue siendo de la tutu ya Pero baby no haga bulla Que los vecinos están pendientes Y en la pared se sienten No llaman la patutu ya Si te subes, tapate la boca Pa' que te vuelvas loca Ya, no toca, toca Por la nueva casa y la cama no toca Que te digo Dices que te gusta como lo hago yo Por eso es que tú nunca me dices que no Cuba, bebecita Mira cómo se vende la maldita Muñeca Quiero que lo repitas todo Uh, la, la Me dice, me acomodo Oh, oh, oh Quiero que lo repitas todo Oh, oh, oh Quiero que lo repitas todo Todo, 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 todo Que lo repitas todo Que lo repitas todo Quiero que lo repitas todo Yeah, diferente a toditas las mujeres Ahora si te prefiero a ti Ya, con esa cara yo no pueda Yo le digo, baby Ella me dice, dare Ya, terminamos el party Adentro en la casa Apago el Ferrari Y yo le digo, baby Y yo le digo, baby Y yo le digo, baby Ella me dice, dare Ya, terminamos el party Adentro en la casa Apago el Ferrari Muñeca Muñeca Quiero que lo repitas todo Uh, la, la Me dice, me acomodo Oh, oh, oh Quiero que lo repitas todo Oh, oh, oh Quiero que lo repitas todo Muñeca Quiero que lo repitas todo Uh, la, la Tú me dice, me acomodo Oh, oh, oh Quiero que lo repitas todo Oh, oh Quiero que lo repitas todo Todo, 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 todo Que lo repitas todo Baby love Quiero que lo repitas todo 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 Gracias.